Así entrena esta vecina de la zona sur de Costa Rica. Los pulsos, una de sus pasiones. Los títulos la avalan. Aunque la pandemia golpeó los deseos de competir, la preparación sigue fuerte. Como atleta profesional me mantengo en la disciplina, trato de entrenar dos horas diarias. Tengo como días estipulados fijos, martes y jueves. Y le dedico al deporte para mantenerme activo, como dice uno, para no derrumbrarme. Durante este año se fueron en blanco con torneos. Sí, en este momento la Federación Costalicense de Pulsos no tiene más eventos durante este año. De hecho, el único que se realizó en este año fue en febrero. Posterior a eso se vino lo de la pandemia, ¿verdad? La situación a nivel mundial crítica que hizo que todos los eventos se suspendieran. Pero como todos, ella espera que 2021 sea mucho mejor y pueda regresar a la mesa del deporte que le encanta. El próximo año ya la Federación tiene el cronograma. Lo tienen que presentar ante las autoridades deportivas del ICODEC. Tenemos únicamente que esperar a que sea aprobado y arrancamos el año, ¿verdad? Dios primero que ojalá todo pase a la normalidad y ya podamos competir. Estar activa es su objetivo. Pero de momento nos mantenemos activos. Todos los atletas entrenamos en nuestras casas, con nuestras herramientas, con lo que tenemos y ahí estamos activos. Rosa, otra gran atleta que tiene la región brunca. Rosa, otra gran atleta.